Vale. Ya, buenas tardes. Reiniciamos la sesión del Consejo Municipal, número 11, con fecha 19 de abril del 2022. Ya terminada la visita al jardín infantil, le informo que consulté con don Claudio Loyola para ver si podíamos tener algunos fondos de apoyo para las necesidades que manifestó la tía. Lo principal es el tema eléctrico, el tema del agua y el tema del gas. Así que me dice don Claudio Loyola que hay que actualizar el convenio con Integra y en este convenio tenemos que incorporar la mantención menor de ciertas cosas, porque hay fondos del municipio, entonces ahí podríamos nosotros justificar el gasto. Así que vamos a conversar, a llamar a la señora María Montoya, que es la directora de Antofagasta, para que agilicemos el convenio y podamos hacer unas reparaciones en lo que solicitó la tía Janet. Eso con respecto a la visita al jardín, no sé si alguien quiere comentar algo más. Le dejo abierta la palabra. Presidente, con la visita que tuvimos al jardín se vieron muchos problemas que tenía la tía, bueno, la directora. Creo que por años viene con este tema. Creo que apoyarlo en estos momentos sería lo más ideal. Como dice usted, primero ver el tema del agua, electricidad, el gas, y ver el tema del techo que tienen ahí al ingreso. Si nos damos cuenta, tenía la caída del agua prácticamente al patio y me imagino que ingresa a la oficina de la directora. Entonces tratar de ver, tratar de darle un pequeño énfasis, darle una solución al tema que nos decía la tía. Que esta conversación que tuvimos allá no se quede ahí, sino que prácticamente podamos realizar algo. Y usted como la tía máxima pueda tomar el caso ahí con el jardín infantil. Perfecto, presidente. Bueno, preocupante la situación, hay bastante falencia. A mí me preocupó bastante el tema del patio. Está muy, no hay por ningún lado calidad de vida para los niños ahí en lo que es el patio, que es fundamental para la recreación de ellos. Está totalmente, no está en condiciones ese patio para los niños para que jueguen como corresponde. No hay una respiración adecuada, ventilación, no hay nada. Para mí fue, si se pudiera atacar en primer lugar el patio, el patio que es algo que tuvimos un rato y nosotros mismos quisimos verlo, lo sofocamos. Imagínense los niños que juegan, que tienen que respirar como corresponde ahí. Para mí me dejó muy preocupado el tema del patio, sin dejar de lado las demás falencias que vimos que son bastantes. Eso, señor alcalde. Bueno, ya, consejal Luis, se toma su parecer respecto a las condiciones del patio. Así que gracias. Bien, ¿algo más, no? ¿Nadie más? Ya. Comentarle que la próxima reunión del Consejo Municipal es el día 26, en la cual vamos a hacer una rendición pública de la gestión del año 2021. Si bien este equipo comenzó en junio, pero nos corresponde hacer, entregar un balance ahí a, tanto a los comuneros, a los pobladores, como también a todas las autoridades. Así que es una sesión especial de solamente de la cuenta pública, que va a comenzar a las 11 de la mañana, la vamos a hacer acá, vamos a invitar a los comuneros y se les va a hacer llegar a ustedes también el balance en general, la cuenta pública. Esta cuenta pública dice que es la gestión del alcalde, pero en realidad es la gestión de todos ustedes, y lo mismo se lo comenté a los funcionarios municipales, es la gestión de todo el equipo municipal, porque al final todos trabajamos para un solo objetivo, que es el bien común de nuestros comuneros y comuneras. Así que esa sería la sesión del día 26 de abril, netamente ese punto exclusivo. No sé si alguien tiene algún punto más que abordar para dar cierre, concejal Jan. ¿No? ¿Consejal DIR, por favor? Queda pendiente la firma del sello migrante. Vamos a firmar el, a refirmar el convenio, no, es plan de migraciones. Una carta de compromiso que se cambió el director, así que la vamos a firmar antes de que se vayan. Vamos a firmar la carta, la señora Dianelina la fue a buscar al parecer, para proceder a la firma y entregarla al Departamento de Migraciones allá en Calama. Gracias, consejal DIR. ¿Algo más? Ya. Señor secretario, ¿no? No, nada. Ya. Entonces, siendo las 14.45, damos cierre a la sesión de Consejo Municipal número 11. Muchas gracias y buenas tardes. Adiós. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.